Mi nombre es María Jazmín Ordaz Galavís, soy alumna de la Licenciatura en Procesos Educativos de la Universidad Albert. El presente trabajo forma parte de la materia de plataformas de enseñanza virtual, donde les enseñaré un poco sobre el uso de la plataforma Modo. El presente manual de usuarios tiene como propósito proporcionar una guía clara y específica que garantice el buen uso y el desarrollo de la utilización de la plataforma Modo para la implementación de las clases online en los diferentes niveles educativos, así como también el del servir como un instrumento de apoyo para la mejora de la educación. Comprende en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones de los procedimientos a seguir, que abarca desde cómo poder instalar módulo en tu PC hasta poder configurar tu propia plataforma virtual en aspectos generales, así como también especifica los pasos a seguir para poder crear tu propio curso, en el cual te daremos a conocer cómo agregar los usuarios que tú desees, agregar las materias correspondientes a tu curso, agregar un chat para poder comunicarte con tus alumnos, el poder subir material de apoyo como lo son los videos, entre otros aspectos que te ayudarán a mejorar tu estilo de clase y poder formar alumnos de calidad a distancia. Objetivo del manual, orientar y facilitar a los profesores la instalación y el uso de módulo como una herramienta para el trabajo pedagógico que permita a los alumnos coordinar mejor su tiempo a través de sus cursos online para aquellas áreas que no necesitan muchas horas de educación presencial. Ahora te preguntarás, ¿qué requiero para instalar módulo en una computadora? ¿Qué necesito para tener módulo en mi PC? El software requerido que vamos a utilizar durante este video para poder instalar módulo es SHAMP. Este es un software que permite simular un servidor virtual de manera local en tu equipo de cómputo. Ahora bien, ahora vamos a conocer los pasos para descargar SHAMP. Como primero, vamos a entrar a la página oficial de SHAMP y descargar la versión que sea compatible con nuestro módulo. En este caso, vamos a descargar la primera versión que es 7.3, que es la más actual, ¿de acuerdo? Una vez que ya se haya descargado nuestros archivos de SHAMP, vamos a ejecutar este software para poder instalarlo, ¿de acuerdo? En nuestro equipo. Posteriormente, vamos a seguir todos los pasos de instalación que indica el mismo software hasta finalizar la instalación. Vamos a inicializar el programa y damos clic en Start en el módulo de Apache y MySQL para poder instalar nuestros servicios. Y listo, está instalado SHAMP. Ahora vamos a pasar a la instalación y la configuración de nuestro módulo. Como les había comentado, una vez que tengamos descargado SHAMP en el equipo de cómputo, vamos a seguir estos pasos. Vamos a descargar módulo desde su página oficial, seleccionando la versión más actual. En este caso, es esta. Una vez que esté descargado nuestros archivos, vamos a descomprimir el mismo. Para esto, vamos a dar clic en Extraer aquí y listo, se van a empezar a descomprimir nuestros archivos. Una vez que haya finalizado este proceso, vamos a copiar la carpeta descomprimida en el disco local, en la carpeta SHAMP. Después, en la carpeta HTDocs, para finalmente copiarla en la carpeta Proyecto. En caso de no tener un dominio configurado, vamos a pegar la carpeta dentro de la carpeta HTDocs solamente. En mi caso, va a quedar acá, en este equipo, disco local, SHAMP, HTDocs. Y en esta parte, están descomprimidas todos mis archivos en la parte de Proyecto. Y listo, vamos a seguir con nuestra instalación de nuestro módulo. Ok, pero para poder seguir con ello, necesitamos tener una base de datos. Esta la vamos a realizar en la plataforma PHP Admin de la siguiente manera. Vamos a verificar que estén activos nuestros servicios de Apache y MySQL, como les había mencionado anteriormente en la parte de SHAMP. Una vez verificado ello, vamos a abrir nuestro navegador y en la barra de búsqueda, vamos a colocar localhost para poder hacer la búsqueda de esta página. Damos Enter y automáticamente nos debe de aparecer esto que vemos acá. Posteriormente, vamos a dar en PHP Admin para configurar nuestra base de datos. Y nos va a mandar a la siguiente ventana. En este caso, vamos a dar clic en Nueva y nos va a aparecer esta pantalla. Aquí vamos a llenar con los datos correspondientes según nuestro trabajo. Aquí es importante mencionar que esta base de datos, conforme se vaya creando y configurando el curso, se va a ir elaborando las tablas y dicha base de datos, ¿de acuerdo? Por si se preguntan que dónde está o que no encontramos nada, es por ello. Ahora bien, ustedes se preguntarán qué importancia tiene. Bueno, la importancia de la creación de una base de datos previa a la configuración de módul es importante crearla, ya que ésta guardará toda la información que es utilizada para la plataforma módul en la versión de MariaDB para la compatibilidad de que la misma plataforma requiere. Ahora bien, nuestro siguiente paso para la configuración de la instalación de módul es escribir en nuestro navegador HTTP dos puntos doble diagonal localhost diagonal módul y presionar Enter. Y para esto nos va a aparecer esta página que vemos de este lado. Si realizamos todos los pasos correctamente, deberá de aparecer esta página. De lo contrario, repita todo el procedimiento hasta que le dé esta página, ¿de acuerdo? Si no le aparece es que realizó un dato erróneo. En esta parte nos pide configurar el idioma. En este caso la vamos a dejar en inglés para no tener complicaciones a la hora de la instalación. Posteriormente ya le vamos a poder cambiar el idioma al que nosotros gustemos. Así es que le damos Next o Continuar. En la siguiente página que encontramos de este lado solamente son los parlamentos para la instalación y le damos Next. En nuestro siguiente paso nos pide el tipo de base de datos. En esta parte vamos a seleccionar MariaDB, que es lo que anteriormente realizamos, y le damos Next. Y nos va a aparecer la siguiente página. En esta solamente vamos a asignar el nombre de usuario de la base de datos. En mi caso le voy a colocar Root y presionamos Next para poder continuar. Posteriormente nos va a salir esta pantalla y solamente vamos a dar Continuar, ¿de acuerdo? Y nos va a mandar a esta pantalla. Como nos damos cuenta aquí nos marca un error. Y si en su caso también les manda un error, lo que debemos de hacer es lo siguiente. Desde el panel de control de SHAMP, vamos a entrar a los archivos de configuración de PHP. Y para ello vamos a dar clic en Configuración en la línea que corresponde a Apache. Escoge en el menú PHP. Y en este caso buscamos la línea que contiene la extensión que nos marca el error. Posteriormente le vamos a quitar el punto y la coma y vamos a dar en Guardar archivos. Y volvemos al panel de control. Lo reiniciamos, como les había mencionado anteriormente, los servicios de Apache y MySQL. Y vamos a cargar nuestra página de búsqueda para ver si ya no nos marca ningún error. Y como nos damos cuenta, ya no nos marca ningún error y ya nos permite continuar. Y le vamos a dar clic en Continuar. Y listo, nos va a mandar a la siguiente página. Vamos a ir hasta la parte de abajo y le vamos a dar Continuar. La dejamos cargar. Esto va a tardar entre unos 5 o 10 minutos. Si realizamos todos los pasos bien, si no, nos va a mandar un error. Y nos va a mandar a la siguiente página. Que en esta página vamos a configurar la cuenta de administrador principal. Que tendrá el control completo sobre el sitio. Para ello nos vamos a asegurar darle un nombre de usuario y una contraseña seguros. Así como una dirección de correo electrónico a válida. Para que podamos crear después más cuentas de administradores. En este caso, solamente los espacios que vamos a llenar son los siguientes. En este caso son mis datos, pero ustedes pueden ir colocando los datos que requieran. En este caso, puse mi nombre, una contraseña, mi siguiente nombre, mi apellido, mi correo electrónico. Y como se dan cuenta, todos estos son los datos que debemos de llenar. O los que requerimos para poder hacer nuestra instalación de Moodle. Y le damos Continuar. ¿De acuerdo? Y nos va a arrojar automáticamente esta pantallita para poder seguir nuestra instalación. De este lado, mostramos todos los datos que debe de llevar nuestra configuración. Todo lo que requiere. Como se dan cuenta, aquí lo llené con mis datos. Como mi nombre. Mi primer nombre. El objetivo de por qué creamos esta plataforma. Y ya son nuestros datos personales. Y le vamos a dar Continuar. En este caso, como ya terminamos la instalación, si nos pide que reinicimos la sesión, lo vamos a volver a hacer. Vamos a iniciar una vez más nuestra sesión. Ya con nuestro usuario y nuestra contraseña que le colocamos aquí. ¿De acuerdo? Y si todo el proceso fue elaborado correctamente, enseguida nos va a aparecer la siguiente pantalla. Y hasta este punto, hemos finalizado la instalación de Moodle. Y vamos a dar en Next o Continuar. Ahora pasaremos a la configuración general de nuestra plataforma virtual. Y para ello, vamos a comenzar con lo más importante. Como les había mencionado anteriormente, no pudimos cambiar el idioma. Pero en esta parte ya lo vamos a poder realizar. ¿De acuerdo? Y esto es con la finalidad de poder interactuar mejor con la plataforma. En este caso, vamos a agregar dos idiomas. Que es el Español México. Y el Español México para niños. Estos idiomas nos van a ayudar a que nuestros usuarios puedan tener una mejor interacción con la plataforma. Es decir, que las indicaciones y el uso de las herramientas que nos proporciona Moodle. Sean entendibles y comprendidas por todos los usuarios. El agregar el idioma para niños nos ayuda a que la plataforma ponga restricciones en algunos aspectos. Que no sean aptos para ellos. Como por ejemplo, el lenguaje antisonante que puede llegar a emplear a algunos usuarios. Para poder hacer la configuración de nuestro idioma, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a irnos directamente a Administración del sitio. Posteriormente, nos vamos a buscar la parte del lenguaje. Y vamos a buscar lenguaje personalizado. ¿De acuerdo? Posteriormente, nos va a salir la lista de todos los lenguajes que podemos agregar. En este caso, vamos a buscar el que ya les había indicado. El Español México. Y el Español México para niños. ¿De acuerdo? Los vamos a agregar dando clic. Y posteriormente, en la otra ventanita, vamos a encontrar nuestros paquetes que ya están agregados. Y le vamos a dar guardar. Y ahora que ya tenemos agregados nuestros paquetes, ya los vamos a tener disponibles para poder cambiar el idioma de nuestra plataforma y elegir el que más sea conveniente para nuestros alumnos. Si nos damos cuenta, aquí aparece ya el inglés, que era el que venía automáticamente. Posteriormente, ya nos aparece lo que es el Español México para niños y el Español México para... Y el Español México. En este caso, pues vamos a elegir el que más sea conveniente para nosotros y para nuestros alumnos. Ahora vamos a conocer cómo podemos agregar usuarios a nuestra plataforma Modo, así como también cómo asignar permisos de administrador y cómo asignar permisos de docente. En esta parte, ya nos vamos a meter un poquito más en la configuración de nuestra aula virtual. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a ingresar a nuestra plataforma con la cuenta de usuario que ya habíamos realizado anteriormente. Nos vamos a ir directamente a dar clic a Administración del sitio. Una vez que ya haya cargado, nos vamos a ir directamente a la parte donde dice Usuarios. Esperamos que cargue. En este caso, vamos a buscar la parte de Agregar usuarios. Y vamos a dar clic sobre este. Y listo. Aquí en esta parte ya vamos a comenzar a llenar los datos generales de nuestro usuario que queremos agregar. Como primero, vamos a agregar el nombre. Posteriormente, vamos a escoger un método. Esto quiere decir que vamos a poder elegir si el usuario se va a poder inscribir solo, sin registro al sistema. En este caso, es más favorable poner cuentas manuales para que nosotros podamos registrarlos y esos alumnos sean los que pueden ingresar a nuestra cuenta. ¿De acuerdo? Aquí vamos a generar una contraseña, la cual posteriormente el usuario va a poder cambiar. Una vez que ya haya podido ingresar a la plataforma, él va a poder cambiar todos estos datos. ¿De acuerdo? Posteriormente, vamos a pasar al llenado de los datos generales del alumno, como es el nombre, el apellido y la cuenta de correo electrónico que se va a dar de alta. ¿De acuerdo? Estos aspectos los podemos dejar en blanco, ya que posteriormente, como les comentaba, el alumno va a poder modificar toda esta parte. ¿De acuerdo? De igual forma, en la parte de una imagen como logotipo, como representación, la va a poder elegir el alumno posteriormente. Por ahora, nosotros la podemos dejar así. Si gustan, pueden llenarlo y si no, de igual forma, así se queda. Posteriormente, le vamos a dar en crear usuario. Posteriormente, vamos a dar clic en nuestro curso y en esta parte nos vamos a ir a la área de participantes. Esperemos que cargue. En esta área nos vamos a ir hasta la parte de abajo y vamos a dar en inscribir usuarios. Esperemos a que cargue. Una vez que ya haya cargado, vamos a dar clic aquí en buscar usuarios. Vamos a colocar el nombre del usuario al que queremos agregar. Posteriormente, vamos a darle el rol que requiere, ya sea un profesor, un manager, un profesor sin permisos de edición o un estudiante. Y vamos a darle en inscribir usuarios, ¿de acuerdo? Y listo, ya están agregados nuestros usuarios. Ahora vamos a conocer cómo asignar permisos de administrador en esta cuenta de módulo. Una vez más, vamos a ir a la parte de administración del sitio. Vamos a ir a la parte de usuarios. Y dentro de usuarios vamos a buscar la parte que dice administradores del sitio para poder agregarlo, ¿de acuerdo? Y listo, nos manda a esta parte donde vamos a poder elegir a los usuarios que deseemos que sean administradores del sitio. En este caso, pues nuestro único participante, que fue el que colocamos anteriormente, le vamos a dar en agregar para que se haga administrador del sitio. Y en esta parte nos pregunta que si requerimos o si es necesario que lo agreguemos y le damos a dar en continuar para que se haga nuevo administrador del sitio la persona. Y listo, ya se hizo administrador del sitio. Como nos damos cuenta, aquí ya está agregado la otra persona. Y listo, esto es todo. Ahora vamos a conocer cómo asignar permisos de docente. Nos vamos a ir directamente a nuestro curso. Posteriormente de irnos a nuestro curso, nos vamos a ir a la parte de participantes. Y aquí, si ya lo tenemos agregado, lo tenemos como estudiante, le vamos a dar en X y vamos a colocar el rol de docente. En este caso, aparece como profesor y le vamos a dar clic. Y listo. En este caso, podemos poner también profesor sin permiso si no queremos que edite. En este caso, solamente lo vamos a dejar como profesor, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar clic en guardar. Y listo. Ya está guardado como profesor. Está cargando. Que cargue. Y listo. Está guardado como profesor. En caso de que queramos que sea un alumno, le vamos a dar igual clic en el lapicito. Vamos a eliminar la parte de profesor. Y aquí vamos a buscar la parte de estudiante. Aquí está. Y de igual forma, le damos en la parte de guardar. Y listo. Así es como se agregan los diferentes roles. O si queremos agregar a otro administrador del sitio. Ahora bien, también es importante conocer la diferencia entre una cuenta tipo administrador, una cuenta tipo usuario, que es el alumno, y una cuenta docente, y docente con privilegios o sin privilegios. Y en esta parte tenemos el listado de todas las características de cada uno. Un usuario administrador permite tener todos los privilegios para administrar el sitio, eliminar y editar usuarios, curso y configuración del sitio. Es decir, va a poder tener todos los permisos con los que nosotros contamos como administradores principales. El usuario tipo alumno únicamente le permite configurar su perfil, ver su curso al que está inscrito y el acceso al contenido del mismo. Este usuario solamente va a poder editar su perfil, como les mencionaba anteriormente, cambiar su imagen de logo y toda esa parte, sus datos personales, y poder ingresar a la materia y a todos sus cursos al que está inscrito. Un profesor con privilegios puede tener acceso a la creación y a la edición de cursos, así como el contenido del mismo y la inscripción del mismo, mientras que el profesor sin privilegios únicamente puede dar clases sin poder editar nada del contenido. Ahora vamos a conocer cómo crear nuestra propia aula virtual, ¿de acuerdo? En este caso ya le vamos a poder ir dando una estructura a nuestro curso y toda esta parte. Para ello vamos a dar clic en página inicial del sitio para poder comenzar. Y nos va a mostrar esta página, ¿de acuerdo? Para poder comenzar la edición de nuestro curso vamos a dar clic sobre el engrane y le vamos a dar clic en activar edición para que nos permita realizar todos los cambios necesarios. En esta parte vamos a dar en agregar un nuevo curso, le damos clic, esperamos a que cargue y nos va a aparecer la siguiente página. Y vamos a comenzar a realizar el llenado de todos los datos correspondientes. En este caso los únicos que vamos a llenar son los siguientes. El nombre completo del curso es el nombre de su curso, el nombre corto del curso, un nombre más pequeño. En esta parte en categoría de cursos, posteriormente vamos a ver la visibilidad del curso, en este caso le vamos a poner mostrar, vamos a colocar fecha de inicio y fecha de terminación del curso. Dentro de este apartado es importante mencionar que es necesario colocar fecha de inicio y fecha de terminación del curso para que los alumnos tomen en cuenta y puedan comenzar y entregar sus actividades a tiempo. También tomen en cuenta el inicio del curso y el final y no se le pasen sus actividades que requiere enviar o necesita para ese semestre. En este caso aquí ya tengo todos mis datos llenos de acuerdo a mi clase que requiero. Si se dan cuenta le colocamos fecha de inicio y fecha de terminación. Aquí en descripción podemos poner un resumen corto de lo que es el curso. En este caso coloqué, este curso está diseñado para las alumnas de octavo semestre de la licenciatura en procesos educativos. Aquí en esta parte nos va a permitir poder poner una imagen del curso, es decir, una imagen representativa de nuestro curso. Y para ello lo que requerimos es lo siguiente. Como primero necesitamos tener ya nuestra imagen previamente descargada, nuestros archivos de la computadora y posteriormente vamos a dar clic en descargas o en archivos dependiendo en donde la tengan. Una vez que ya la tengamos seleccionada, la buscamos dentro de nuestros archivos y le damos en guardar. Y listo, nuestra imagen ya está cargada. Nuestro siguiente apartado es formato del curso. En la parte de formato le vamos a colocar en nuestro caso formato de tópicos o temas, ya que aquí se van a ir dividiendo nuestros temas de nuestro semestre o de nuestra materia. Posteriormente vamos a poner en archivos y subidas un tamaño de 40 para que éste se puedan subir los alumnos cualquier archivo de cualquier peso y le vamos a dar en guardar cambios y mostrar. Ya que las demás opciones, pues posteriormente las vamos a ir editando por el momento, así se queda. Y automáticamente nos va a mandar a esta pantalla y le vamos a dar clic en esta parte. Para que nos mande directamente a la creación de nuestros temas. En caso de que no nos deje editar, una vez más vamos a dar clic sobre el engrane y vamos a dar activar edición. En este caso, como nos damos cuenta, aquí ya están nuestros temas y éste nos va a permitir editar cada uno de acuerdo a lo que necesitemos o al nombre de nuestro tema que requerimos. Vamos a dar clic sobre el lapicito y nos va a permitir editar y colocar el nombre. En este caso, por ejemplo, conceptos tópicos de la plataforma en línea. Perdón, conceptos básicos de la plataforma en línea. Si se dan cuenta, aquí está el lapicito. Esto nos permite editar el nombre del tópico o del tema. Y listo, agregamos todo lo que requerimos o todos nuestros tópicos o nuestros temas que nosotros requerimos. En este caso, lo dividimos en cuatro unidades, ¿de acuerdo? ¿Qué importancia tienen los tópicos y qué son? Los tópicos son las secciones o los temas en los que está organizado nuestro curso, como ya se los mencionaba anteriormente. A los profesores les permite poder poner un título a cada unidad o a cada tema. Cada tema consiste en actividades y recursos. Estos son de suma importancia colocarlos, ya que estos nos ayudarán a que nuestros alumnos se orienten mejor sobre los temas o unidades que se verán durante el curso, ¿de acuerdo? Ahora vamos a poder conocer cómo añadir una actividad o un recurso a nuestro tema o a nuestra unidad. En este caso, para poder añadir la actividad, vamos a dar clic aquí en añadir una actividad o un recurso. Esperemos a que este cargue. Tarda un poco. Y listo, si se dan cuenta, aquí aparecen todos los recursos que nosotros podemos agregar, como es un examen, un chat, una página y todo esto, ¿de acuerdo? Todo lo que podamos agregar, de igual forma, se encuentra la parte de actividades o de recursos, ¿de acuerdo? Es importante incorporar archivos o recursos a nuestro curso, ya que esto nos va a ayudar a tener un ambiente más ameno con nuestros alumnos. Es decir, a pesar de las distancias, estas herramientas que nos brinda Módul, nos va a ayudar a interactuar más con nuestros alumnos y nos va a facilitar el trabajo con ellos. Ahora vamos a conocer cómo agregar un chat a nuestro curso. Como les había indicado, vamos a dar en añadir una actividad o recurso, nos vamos a ir a todos y en esta parte vamos a buscar donde dice chat, le damos clic sobre él y nos va a aparecer esta ventana, el cual vamos a ir llenando. En este caso, por ejemplo, podemos poner de nombre, vamos a colocar dudas unidad 5, que es en la que nos encontramos. Ahora bien, en descripción nos va a permitir colocar como un párrafo de qué es lo que nos va a permitir hacer este chat o para qué está creado, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a poner que el chat es para aclarar dudas respecto a la unidad 1. Y listo, proseguimos. En esta parte vamos a activar mostrar descripción de la página del curso para que nuestros alumnos conozcan toda esta información y no haya ninguna otra duda. Y posteriormente vamos a ir llenando toda esta información según nos convenga o lo que nos requerimos nuestro chat, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a dar en guardar cambios y regresar al curso. Y si nos damos cuenta, ya está agregado aquí nuestro chat. Vamos a dar clic sobre él. Y posteriormente vamos a darle clic a entrar a sala. Ya está cargando nuestro chat. Está cargando. Listo. Si se dan cuenta, ya está nuestro chat. Aquí podemos escribir y esto nos va a permitir conocer la hora que se envió y poder despejar dudas de nuestros alumnos. Aquí nuestros alumnos nos pueden escribir para aclarar dudas sobre la unidad y nosotros tenemos acceso a todo ello, ¿de acuerdo? Esto es todo sobre nuestro chat. Ahora vamos a conocer cómo agregar videos. Nos vamos a ir directamente a nuestro curso. Y posteriormente, de igual forma, nos vamos a ir a la unidad que requerimos agregar el video. Vamos a dar en añadir una actividad o recurso. Y en este apartado nos vamos a ir a todos y vamos a buscar la opción de página. Damos clic sobre ella. Esperamos un poco a que cargue. Y en este caso, vamos a llenar todos los campos disponibles para poder subir nuestro video. En este caso, vamos a comenzar a llenar. Como se dan cuenta, aquí ya coloqué el nombre. Como nombre puse que es una plataforma LMS. Posteriormente, la descripción del video, como les comentaba, es un pequeño párrafo donde los alumnos van a conocer un poco sobre el video. Aquí coloqué videos de apoyo para la sesión de clase. En esta parte vamos a activar mostrar descripción en la página para que los alumnos la conozcan. En esta parte de contenido, vamos a agregar el video. Para ello, vamos a dar clic sobre el icono del video que se encuentra aquí. Damos clic sobre él. Y vamos a llenar estos apartados con lo que nos indica acá. Vamos a colocar la liga de nuestro video. Ya sea que lo hayamos tomado del YouTube, lo podemos pegar en esta parte. Y escribimos el nombre del video y le damos clic en insertar medios. Una vez que ya lo tengamos, nos va a aparecer de esta forma. Y ya está insertado nuestro video en nuestra plataforma y en nuestra unidad. Y listo. Le vamos a dar en guardar y regresar al curso. Esperamos un poco a que cargue. Para que les pueda mostrar cómo ya se agregó nuestro video a la unidad. Y listo. Si nos damos cuenta, ya aquí está. Vamos a dar clic sobre ello. Para que nos muestre el video. Y listo. Si nos damos cuenta, nuestro video ya está cargado. Ahora vamos a conocer la parte de las insignias. Para ello, nos vamos a ir directamente a nuestra plataforma. Perdón, a nuestro curso. Posteriormente, vamos a ir a la parte de insignias. Las insignias de módulos son un tipo de medallas de un sistema de recompensa digital que permite al docente reconocer el esfuerzo de los alumnos en los retos que se plantean dentro de la acción formativa. Por ejemplo, la finalización de una actividad, la superación de retos, el logro de un número determinado de puntos, el alcance de un nivel concreto, la terminación del curso. Y este sistema también permite al alumno acreditar trabajo realizado. Bueno, como les comentaba, debemos de dar clic sobre insignias. Una vez que ya esté cargada, vamos a dar en la opción de añadir una insignia nueva. En este caso, se encuentra hasta la parte de abajo porque yo ya tengo agregadas algunas. Le vamos a dar clic sobre ello. Esperamos a que cargue para que podamos llenar los datos y los campos correspondientes. En este caso, nos va a aparecer esta parte para el llenado. Recordemos que necesitamos utilizar imágenes que sean representativas de alguna acción educativa. Los tipos de archivos que acepta esta plataforma es JPG y PNG. En mi caso, las insignias que voy a considerar en este caso es esta, la de un estudiante que no cumple, es decir, un estudiante flojo. Y bien, vamos a ir llenando todos los campos, el nombre, la descripción, como les comentaba anteriormente, el pequeño párrafo. Y vamos a cargar el archivo desde nuestros archivos. En este caso, es recomendable ya tenerlo descargado en nuestra carpeta. Y listo, le vamos a dar en crear insignia. Y listo, si se dan cuenta, aquí ya están nuestras insignias. En esta parte, la vamos a poner otorgada por un profesor. Y para ello, vamos a dar clic sobre la insignia y vamos a dar clic sobre criterio. Le vamos a dar clic en emitida manualmente por un rol. Y posteriormente, le vamos a seleccionar la opción de profesor y le damos guardar. Y listo, nuestras insignias están listas para utilizarse. Si queremos agregar otra, le damos en añadir una nueva insignia. Y volvemos a realizar el mismo procedimiento. Por otra parte, también vamos a conocer ahora cómo ingresar o iniciar sesión el módulo. En forma administrador, en forma de estudiante, usuario y el modo docente con privilegios. Como primer paso, vamos a ingresar al navegador. Esto es para las tres personas. Vamos a ingresar a nuestro navegador. Y la única diferencia es que en la parte de acá de usuario, vamos a colocar nuestro usuario. Ya sea de administrador, estudiante o docente con privilegios. Y le vamos a colocar la contraseña y le vamos a dar clic en ingresar. Eso es la única diferencia que vamos a colocar los datos diferentes de acuerdo al rol que queramos ingresar. Porque la plataforma módulo se encarga de redirigir al usuario al contenido correspondiente de su perfil. Es decir, si ingreso como estudiante, me va a mandar automáticamente a mi perfil de estudiante. Y me va a permitir hacer todo lo de estudiante. Si ingreso como administrador, me va a permitir realizar todos los cambios que yo requiero. Ahora vamos a conocer la importancia del uso del nombre del dominio, el módulo, para reemplazar la IP. Una de las ventajas es que ya no es necesario escribir localhost, nombre del proyecto. Ahora solamente para poderlo buscar, vamos a poder escribir el nombre del dominio. Otra de las ventajas es que se pueden crear otros proyectos. Y cada proyecto le vamos a asignarle un dominio, un nombre diferente. El cual nos va a ayudar a que esto sea más real y el dominio sea más seguro. Bien, ahora vamos a conocer cómo se va a poder crear un examen en línea en la plataforma Módulo. Nos vamos a ir a Módulo, vamos a ingresar, vamos a dar clic sobre nuestro curso. Y posteriormente, como lo habíamos hecho las ocasiones pasadas, vamos a dar clic en añadir una actividad o recurso. Esperamos un poco a que cargue. Una vez que ya haya cargado este, vamos a dar clic sobre todos y vamos a buscar la opción de examen. Esperamos un poco a que cargue. Una vez que ya haya cargado, vamos a colocar aquí el nombre del examen que requerimos y la descripción. Como les mencionaba, vamos a llenar los campos. Aquí, por ejemplo, ya los tengo llenos. Vamos a colocar el nombre de nuestro examen, la pequeña descripción. Vamos a dar clic sobre mostrar descripción en la página del curso. Para que nuestros alumnos estén enterados de cuál es la función de dicho examen. Aquí nos va a permitir colocar el tiempo que requerimos, es decir, la fecha en la que lo requerimos y la hora en la que se va a abrir el examen, la hora en la que se va a cerrar, el límite de tiempo que tienen los alumnos. Aquí esta parte nos va a permitir poner cuál es la calificación máxima. Para que la plataforma automáticamente nos ayude a calificar estos exámenes. Y nos indique cuándo ya está reprobado el alumno o aprobado. En la parte de diseño de cómo presentar el examen, solamente es, vamos a elegir cuántas preguntas queremos en una hoja. Si se dan cuenta, aquí está el número de preguntas, dos, tres o las que requerimos en cada hoja. En esa parte es todas las funciones que puede tener el alumno. En este caso vamos a cancelarle todo para que no pueda haber nada hasta que nosotros demos la retroalimentación para no tener debo. Y listo, vamos a dar en guardar cambios y regresar al curso. Esperamos a que cargue. Y listo, si nos damos cuenta aquí ya aparece nuestro examen. Vamos a dar clic sobre ello. Y si nos damos cuenta aquí ya aparecen todos los requerimientos que nosotros colocamos, el límite de tiempo, los intentos que tienen los alumnos, en qué horario está disponible para que lo puedan realizar. De acuerdo, en esta parte vamos a dar clic en el engrane y vamos a poner aquí en editar examen para poder colocar ya nuestras preguntas que requerimos. En mi caso, como ahorita lo van a notar, ya tengo algunas preguntas escritas, pero les voy a enseñar cómo poder formular dichas preguntas, ya sean preguntas abiertas o de incisos o de falso y verdadero. Como les comentaba, aquí ya están mis preguntas, pero nos da la opción también de añadir. Y vamos a poner en una nueva pregunta, damos clic sobre ello y aquí nos da las opciones. Si queremos de opción múltiple, de falso o verdadero, relación de columna, respuesta corta. En este caso vamos a dar clic sobre opción múltiple. Vamos a dar en agregar y esperamos a que cargue un poco. En este caso ya nos da la opción de llenado, el nombre de pregunta, el texto de la pregunta, la puntuación que le vamos a dar y la retroalimentación a la pregunta. Vamos a ver si podemos colocar una o varias respuestas. Aquí nos da la opción de editar. Se permiten varias respuestas, por ejemplo. Y aquí está para colocar las respuestas según nosotros. Vamos a colocar la respuesta número 1, respuesta número 2 y así sucesivamente. La respuesta correcta es a la que le vamos a asignar la puntuación de 100%. ¿De acuerdo? Y una vez que ya hayamos llenado todos los campos o todas las opciones, vamos a dar en guardar. Y listo, ya se guardó nuestra pregunta. Como se dan cuenta, aquí aparece la puntuación que le asignamos y también nos permite poder visualizar la pregunta de cómo se va a ver en nuestro examen. Esperamos a que cargue un poco. Si se dan cuenta, aquí ya nos aparece las respuestas que colocamos y cómo es que los alumnos van a poder elegir. Así es como se vería. Por otra parte, también como les comentaba, nos va a permitir añadir otro tipo de preguntas. En este caso, por ejemplo, una de falso verdadero o la que nosotros deseemos agregar. Y así es como podemos crear un examen en nuestra plataforma Moodle. Ahora vamos a conocer las diferencias entre las plataformas de Classroom, Modo y Schologen. Bueno, aquí realizamos un estudio FODA de cada una de las aplicaciones o de las plataformas anteriormente mencionadas. El análisis FODA de Classroom. En fortalezas. Es más fácil su instalación. Su forma de uso es más fácil. Nos permite tener una educación a distancia. Se puede agregar usuarios sin ningún problema. En el caso de Moodle, sus fortalezas son que nos brinda más herramientas. Nos permite tener una educación a distancia. Nos brinda más herramientas de seguridad al momento de crear una actividad. Se puede agregar usuarios sin ningún problema. En el caso de Schologen, sus fortalezas son Es más sencillo la forma de registrarse. Es más fácil la creación de un curso. Permite tener una educación a distancia. Es una aplicación intuitiva. Y el interfaz de usuarios es más sencilla. ¿De acuerdo? En el caso de Classroom, sus oportunidades son que es más común su uso. Es apto para cualquier nivel educativo. En el caso de Moodle, sus oportunidades es que cuenta con una gran variedad de herramientas para actividades o recursos. En el caso de Schologen, su uso es más común en el nivel básico. Su lenguaje que utiliza es muy sencillo de comprender y no requiere ningún costo. En el caso de Classroom, sus debilidades son que para el docente son pocas las restricciones que puede poner en una actividad. No cuenta con muchas herramientas a comparación de Moodle. Sus debilidades de Moodle son que para el administrador de la página es más complicada su instalación, su uso es más complicado, genera un costo para los administradores y no es apto para el uso de los pequeños, ya que es un poquito complicado su uso. En el caso de Schologen, sus debilidades es que solo administradores o instructores de una institución pueden crear cursos. Para que un estudiante se registre, debe poseer un código de invitación que solo un instructor, un administrador, le puede enviar vía correo para que se pueda registrar. En el caso del Classroom, sus amenazas son que cuenta con las herramientas muy básicas, no brinda muchas opciones para generar un examen como Moodle, como lo vimos anteriormente, y no hay un chat para poder comunicarse con los alumnos. En el caso de Moodle, sus amenazas son que su complicada configuración, es decir, al instalar es muy complicado, el gasto que genera a los administradores y que no se enlaza con ninguna aplicación para conectarse a una sesión virtual. Por ejemplo, Classroom tiene la opción de que te conecta con Meet. En el caso de Moodle, pues no tienes opción. Las amenazas de la plataforma de Scology es que sus herramientas son muy básicas para poder brindar una educación de calidad y no brinda muchas opciones para poder evaluar como en el caso de Moodle. Pues esto sería todo en este caso de cómo usar Moodle. Espero que les ayude este video y que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.